Gonzalo, lo mismo que le tratan a los compañeros, por favor, ganó cada uno. Creo que nos ganamos por la experiencia y ganamos porque ganamos mucho juego. O sea, no se mostró a jugar fútbol hasta el 3-1. El primer tiempo fue mucha lucha, un partido bastante de felicitos, pero bueno, ellos metieron primero, todos pasaron en una misma tranquilidad, haciendo que ganamos vuelta, se dio vuelta un resultado importante. Y por eso, bueno, creo que el partido quedó para nosotros porque, bueno, el partido ya traía mucho juego y muchas gracias. Igualmente, ¿cuántas de esto le faltan a la palabra? La N, la N creo que como arrancó, creo que tomó un empate ya estábamos. Igualmente vamos a ir acá a la cancha de Social a buscar el discurso, como siempre. Si no se dan esa fecha, bueno, en cada última hemos libres, en la última vamos a estar en la vuelta. ¿En algún momento te preocupaste porque Social se adelantó? No, para nada. En serio, tío, me acuerdo, en el 2009 también teníamos una 0, vamos a ver, 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 vamos a ver la vuelta. Los partidos duran 90 minutos, lo entendimos de esa manera. Y creo que se dio así. ¿Contento con el rendimiento del equipo? Sí, contento. En realidad no se jugó con el gran fútbol, no al último, se me dio como un cibado, me tocó con una pilota. No se gustaba, está bien un poquito más, me se gustaba hacer el cib, el 6 goles, pero bueno, no se dio, y tenemos y algunos contenedores, seguimos sin padres, dueños del barrio, vinimos a la Teresita y seguramente no volcé al final. ¿Y la 5 número? ¿Mío? Creo que 24. Perdido, son uno solo. Contado los golos.